El partido Morena definió su lista plurinominal en la Ciudad de México, dejando fuera la tómbola que según era el instrumento para apoyar al pueblo bueno. Y en los espacios privilegió a las cuotas del partido por encima de la base militante. En primer lugar entró Jesús Sesma, líder del Partido Verde Ecologista de México, quien cometió un error legal y no pudo salir a hacer campaña. En el número dos se privilegió a Valentina Batres, hermana del jefe de gobierno. En tercer lugar colocaron a Guadalupe Chávez, que es ni más ni menos hermana del director de vivienda capitalino. En el cuarto lugar va a la ex perredista y ex ecologista Elizabeth Mateos. En el lugar cinco va otro personaje, pero la suplencia es para el hijo de Víctor Hugo Lobo, quien va como plurinominal a la Diputación Federal por el Estado de México. Es decir, el reparto fue de cuotas y de cuates. ¿Creen que esto es bueno para el principal partido de México y de la Ciudad de México?